... ...hacer fotos durante tus viajes... ...e ir creando sobre la marcha tu propio diario en internet... ...con este objetivo nace tripsbook.com... ...la primera red social dedicada a los viajes... ...y que surge de la mano de un joven emprendedor granadino... ...Alejandro Vega. Tripsbook.com ofrece un servicio muy interesante para el viajero... ...y además gratuito, como es la posibilidad de crear una memoria virtual... ...con todos los viajes realizados que haya hecho el usuario. Tripsbook está disponible en ocho idiomas... ...entre ellos el chino y el árabe... ...tiene también su versión para el móvil... ...disponible para iPhone y Android... ...que cuenta ya con unas 2.000 descargas. La verdad que es una aplicación bastante útil... ...sobre todo para personas que son viajeras como yo... ...que pueden meter la foto en cualquier sitio, a cualquier hora... ...pueden seguir tus compañeros donde está... ...y la verdad que está todo, para mi gusto es espectacular. La plataforma cuenta actualmente con unos 10.000 usuarios... ...partidos por 85 países de todo el mundo. Dar tu opinión, subir una foto y puedes ayudar a otros turistas... ...a eso, subiendo fotos, diciendo pues esto lo hemos visto... ...desde este sitio, de esta manera, está muy bien. En este espacio virtual puedes acceder a tus viajes a través de un mapa... ...puedes conocer los viajes y las fotos de tus amigos... ...y encontramos también un área para empresas turísticas... ...que pueden ofrecer su información. Con todo tu cuaderno de bitácora, con todos tus viajes, tus experiencias... ...tus fechas, tus fotos, vídeos, anécdotas, todo en la nube... ...y pudiéndolo consultar desde la página web o desde la aplicación móvil. Los usuarios de Tripsbook han subido ya más de 40.000 fotos... ...de 2.500 ciudades diferentes, pertenecientes a 162 países.